Me costó bastante, yo era una persona que decía, no, no quiero seguir de la facultad, de la universidad, me da mucho miedo, mis amigos, yo era reapagada, pero cuando hice la confrontación conocí al grupo de amigos que tengo ahora y me gusta y estoy haciendo cosas que me gustan. El primer día sí, volví aterrada a mi casa. Dije, qué miedo, pero pasaron los días y me fui adaptando y obviamente me queda un largo tiempo para adaptarme, pero todo bien. ¿Estás contenta, satisfecha con la decisión de cambiarte de carrera y tal vez acá en esta facultad que puedas lograr el lugar en el que esperabas? Y yo, no sé todavía, ojalá que me guste, yo pienso que me va a gustar porque a mí siempre me ha gustado, soy muy charlatana y espero que me guste, realmente si no me gusta no sé qué voy a hacer, pero por ahora me va gustando. Mi mamá había estudiado comunicación social acá y me dijo, yo te veo con un perfil de comunicadora social, estás todo el tiempo en las redes, estás haciendo cosas que generalmente hace un comunicador social. Y le digo, sí, para mí tenés razón y bueno, fui por ello y la verdad que es una instancia muy linda. Hacerte amigos también fue muy fácil y no se te hace tan pesado estar ahí con amigos resolviendo ejercicios y bueno, otras tareas. Imagino que tu mamá es feliz con la decisión que tomaste también. Está muy feliz. Piensa que, bueno, que espera que se puedan cumplir mis expectativas y que pueda seguir el trayecto y que sea esta carrera la que quiero y no que el día de mañana esté siéndome por otra que es lo que yo no quiero en este momento de mi vida. Me gustaría trabajar en los medios, tengo un padre que trabaja en los medios, entonces es como que estoy tan familiarizada que sí, que me gustaría ir por ese camino y es lo que más va conmigo. Entonces no solamente tu mamá está contenta, sino toda tu familia entera. Toda mi familia está contenta, así que es un gran logro para mí haber entrado a esta facultad y estar haciendo en realidad el PRE acá es un gran logro y un gran apoyo que me dio mi familia para llegar acá. ¡Gracias!